Bueno, muy buenos días a todos y mil gracias por acompañarnos en esta Rueda de Defensa. Para nosotros es un orgullo, a pesar de la lluvia, del clima, empezar nuestra gira de la esperanza de la Coalición Colombia en Rizaralda, en Pereira, en el Eje Capetero. El objetivo de esta gira es dar a conocer nuestro programa de gobierno, el que hemos construido en la Coalición Colombia, que escucharemos propuestas regionales y contaremos nuestras propuestas nacionales, como lo vamos a hacer en el evento que tenemos después de esta Rueda de Defensa con empresarios, compartirlo con la ciudadanía, recorreremos las calles de Pereira, inauguraremos nuestra sede a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde estaremos en un evento con toda la ciudadanía de Pereira, del Eje Capetero que nos quiera acompañar compartiendo nuestras propuestas y el entusiasmo que tenemos por esta Coalición Colombia en la Plaza de Bolívar. En esta Rueda de Defensa queremos tener el honor, el gusto, el orgullo de presentar a nuestra lista de Cámara de la Coalición Colombia, a nuestros candidatos al Congreso, porque queremos dejarle el mensaje a Pereira Rizaralda, al Eje Capetero, de que nosotros ya dimos el primer paso para derrotar la corrupción y transformar a Colombia, que fue construir la Coalición Colombia, con gente decente, capaz, renovadora, que hace política de una manera distinta, que produce resultados para mejorar la vida de la gente, pero el segundo paso está en manos de los ciudadanos, y es el 11 de marzo renovar el Congreso de la República. Yo siempre digo, a veces en broma, pero a veces en serio, que los colombianos en general tienen dos sueños, uno es ganarse el balón, y el otro es revocar el Congreso. Les voy a decir la verdad, no nos vamos a ganar el balón, la vida hay que trabajar duro para salir adelante. En cambio, revocar el Congreso es un sueño cumplido. Cada cuatro años, el 11 de marzo, la gente buena que la hay en el Congreso, pero también los que nos deshonran con la politiquería, con la corrupción y el clientelismo, todos van a quedar de patitas en la cárcel, todos, y los que van con su voto libre, el 11 de marzo deciden quién va a representar a Rezar Alta y quién va a representar a Colombia. Lo que queremos en esta rueda de prensa es presentarles a nuestros candidatos y candidatas, decirles por qué nos sentimos profundamente orgullosos de ellos, y invitarlos a acompañarlos con su voto, e igualmente a nuestros candidatos al Senado. De manera que vamos a ir en ese orden, Cámara, Senado, y por último, obviamente cerrará esta rueda de prensa con las ingenuas que ustedes tengan en los planteamientos programáticos. ¿Quién va a ser nuestro super candidato presidencial Sergio Bajardo, con quien esperamos dar el tercer paso para derrotar la corrupción y transformar a Colombia, que es ganar en la primera vuelta, en mayo de este año, la elección presidencial. Y por primera vez ser la fuerza alternativa que por primera vez en 200 años de historia de Colombia va a derrotar a los mismos con las mismas y va a llevar nuevas prácticas a la presidencia de la República. Empiezo entonces por nuestra lista de campo. En esta coalición Colombia, del pueblo democrático, del verde, del compromiso ciudadano, pero sobre todo de millones de colombianos, que perteneciendo o no a cualquiera de estos partidos queremos renovar la política, en esta coalición no hablamos del empoderamiento y respeto por las mujeres. En esta coalición las mujeres encabezan nuestras listas. Y para nosotros es un orgullo que Adriana González, una abogada, una mujer luchadora, ustedes la conocen, ha sido candidata antes a otras corporaciones públicas, ha desarrollado luchas aquí en materia de derechos humanos y sociales en Risaralda y es nuestra cabeza de lista, de la lista conjunta del pueblo y el verde de coalición Colombia a la Cámara Política Aralda. Tiene por lo tanto el número 101, una gran mujer de raca sin duda, que va a encabezar esta lista y ya ella nos contará, digamos, en un par de minutos cuáles son sus principales propuestas para la región. En segundo lugar tenemos a un profesor maravilloso, extraordinario, politólogo, es como nuestro monstruo y zarandense, se llama Francisco Mejía y para nosotros es un gusto que nos acompañe en esta lista. Tiene el número 102, ha liderado también muchas causas culturales en esta región de las que seguramente nos va a contar. En tercer lugar está aquí nuestro hombre afro maravilloso, líder social, sindical, dirigente del Polo Democrático, Simón Palacios. Tiene una larga trayectoria, no solamente en temas sindicales y sociales, sino en particular en el Sena y seguramente después nos constará de sus propuestas. Y por último un gran amigo, un hombre extraordinario, de compromiso ciudadano, del verde, columnista, un intelectual de esta región, profesor, un gran amigo que para mí es un gusto que también cierra esta lista con el número 104, Hernán Meneses, y ellos son nuestros cuatro candidatos de lujo. Yo les diría aquí actualmente que van a otra empresa alta. Esta lista es como, como decía una propaganda, no tiene empresa mala. Te marca el verde y el polvo y ahí coge o el 101, o el 102, o el 103, o el 104. Está perfecto, está perfecto. Los cuatro son candidatos maravillosos. De manera que le voy a dar la palabra a cada uno por dos minutos para que muy brevemente nos cuenten y se cuenten a la intercedencia, a los medios de seguridad siempre nos acompañan quiénes son y por qué quieren llegar a la Cámara de Representantes por ese dato. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer a ustedes la presencia, agradecer la presencia de Sergio, nuestro candidato presidencial, de Claudia López y de Jorge Enrique Robledo, quienes han hecho posible esta nueva esperanza para Colombia y obviamente para el departamento, y agradecer a mis compañeros de lista. Muchos de ustedes me conocen, yo soy Adriana González, soy la defensora de derechos humanos desde que salí de la universidad hace 17 años. Soy abogada de trabajadores. También me recuerdan porque yo fui la abogada que llevó el primer caso de la ortanasia rengal en Colombia ante el papá demandador, que es uno de mis grandes orgullos y creo que es mi culmen como defensora de derechos humanos hacer posible un nuevo derecho fundamental en este país, que es el derecho a la muerte digna de quienes pretendan o quienes quieran la muerte digna. Y pues también soy una mujer abanderada de las causas, no solamente de los derechos humanos, sino de las mujeres. Yo quiero contarles más muy rápidamente por qué es esta propuesta para llegar al Congreso de la República y partir de un presupuesto fundamental y ese presupuesto es el que creo en un proyecto político y en la necesidad de crear una Colombia distinta, de transformar a Colombia y de transformar al departamento. Y eso en últimas es lo que me mueve a ser candidata, que no es fácil ser candidato, es muy difícil, y más cuando uno no pertenece a las marginarias, porque uno tiene que vencer incluso hasta con que crean que uno es un ladrón más, que uno es un corrupto más. Entonces es muy difícil ser candidato en este país, porque hay que vencer incluso con los prejuicios que nos han montado y que nos han dejado la clase política corrupta y dirigente. Pero los esfuerzos hay que hacerlos, porque cuando uno cree en un proyecto político, que yo comencé a militar en la política con Carlos Gaviria Díaz cuando fue candidato presidencial, esa fue mi decisión, porque además Carlos fue muy importante para mí. Y con él comencé a estudiar Derecho, las sentencias de la Corte Constitucional de Carlos Gaviria comenzaron cuando yo fui estudiante en primer año de Derecho aquí en la Universidad Libre. Son cinco propuestas que surgen y salen realmente del ejercicio mío profesional como abogada. O sea, esto que traigo aquí son las necesidades de los lizarandenses y de los perellanos, que son lo que pasan cotidianamente por mi oficina de abogados. El primer caso es el tema de la salud. Tenemos los lizarandenses que revisar los temas de salud en el departamento. Y más porque el departamento de Lizaralda tiene unos problemas graves en el sentido de que nosotros estamos afiliados o asociados, uno de cada tres lizarandenses pertenece al carrusel corrupto de Medimaz y de salud como. La segunda propuesta es el tema de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Les cuento, vuelo en pájaro, en Rizaralda, es violada una niña o una mujer cada ocho horas, lo que significa que hay que poner una lupa muy importante frente a las mujeres. El tercer caso, o la tercera propuesta, la propuesta contra la corrupción. Obviamente hoy todos los políticos están hablando contra la corrupción, incluso los corruptos de siempre, pero la ventaja de nuestra propuesta es que nosotros aquí no tenemos rabo de paja y podemos denunciar los casos contra la corrupción. El cuarto punto es el tema del empleo, de la economía y del café y de la migración. Y en quinto puesto tenemos lo de los servicios públicos domiciliarios que aquejan al departamento y especialmente al municipio de Perita. Yo debo cortar para pasarle el micrófono a Francisco y agradecer a todos la presencia. Adriana, muchas gracias. Me siento muy bien acompañado en esta mesa. Cuando me hacen la pregunta, ¿Quién soy yo? Hay varias formas de responderla. La primera es que yo soy un ser humano sensible. ¿Qué es este? ¿Siento la región donde vivo? ¿Siento la desproporcionalidad o la desigualdad que vive la gente? ¿Siento que el Estado no ha llegado a las regiones? Que nos hace falta mucho más ciudadanía para que participemos. Soy sencillo. Soy racional y analítico porque pensamos los problemas, buscamos soluciones. Ese es lo racional. Yo soy docente y hablo fuerte. Y la tercera parte es que soy un ser humano práctico. Quiero llegar al Congreso exactamente para que modifiquemos la forma de vida que tenemos. ¿Sí? Al modificar la forma de vida que tenemos, gracias Adriana. Al modificar la vida que tenemos, nos sentimos mucho mejor llegando al Congreso que ganándonos el paloto. Porque con el paloto tenemos que salir corriendo. En cambio en el Congreso tenemos que formar de presentar propuestas. ¿Cuáles son las propuestas mías? Dijéramos que un miembro de la Cámara de Representantes debe saber de todo, con todo, por todo y para todo. Porque nuestros problemas son integrales. Pero tengo que basarme en algunos puntos. ¿Cuál es? Adriana tiene razón. La corrupción. Es uno. Todos podrán cacarear este término. Pero el problema está en creer quien lo dice. Ese es el problema. Y acá tenemos dos entes para ejecutarlo y hacerlo. Muy bien. Educación y cultura para todos. Claro, ya tienes razón. Se ve que escucho muy bien mi hoja de vida. He trabajado años en asuntos culturales. De hecho, soy compositor. Tengo canciones infantiles. Soy creador de música a Luis Carlos González. Yo soy tambuquero. Y también tengo otras composiciones. Y una organización que ha trabajado seriamente en el sector cultural haciendo propuestas con obras de teatro y música. Pero en la educación lo que más me interesa es la respuesta a la investigación que hiciste. La región no ha llegado a la educación superior. Ahí hay unos grados de dificultad y queremos atender ese asunto. Rizaralda más verde. Es el tercer punto que tengo. Es de vital importancia. Se lo olvidaba. En asuntos culturales me propongo hacer la tarea de rescatar el tesoro que impaya para que llegue al eje cafetero. Es de vital importancia. Es de nuestra identidad. Finalmente, en asuntos de Rizaralda, mucho más verde, el paisaje cultural cafetero y creemos que el parque de San Mateo debe de ser una expresión cultural con más innovación y cultura. Y último mensaje. Cada vez que presentamos las obras de teatro en asuntos culturales me encuentro con una población de retorno a la ciudad y por eso vamos a apoyarla. Cero la palabra a mi amigo Simón. Buenos días. Simón Palacios, un perigrano por adopción nacido en la ciudad de Quibdó. Y tengo como propuesta en primera instancia defender todo lo público y construir país desde este departamento de Rizaralda y obviamente de esta querida ciudad, creyendona, trasnochadora y morena que me acogió hace 48 años. En segunda instancia, la defensa de lo público desde el SENA y todas las instituciones del Estado que han sido un poco tocadas para mermarlas por los últimos gobiernos. Y tercer punto, el derecho a la ciudad. En el derecho a la ciudad queremos defender que la ciudad no es únicamente para los grandes negocios que se están haciendo a través y las llegadas de las multinacionales que están desplazando en una forma muy parroquial al tendero, el señor de la tienda. Un cuarto punto, sobre la recreación y el deporte. Tenemos y necesitamos en el país, principalmente en el departamento de Rizaralda, que tiene tantos deportistas, que tenemos una cantidad de gente que sabe del deporte. Necesitamos escenarios deportivos y necesitamos al mismo tiempo defender los derechos del deportista aficionado y profesional. Y por último, quiero hacerles conocer a ustedes y que me ayuden cuando esta coalición que tenemos aquí y estos cuatro compañeros docentes grandísimos en el departamento, porque de ellos han salido muchos que han gobernado nuestro departamento y lo han hecho en buena forma por la educación y la formación que ellos han dado. Les pido que trabajemos mucho por las minorías étnicas, que nosotros los negros, por cuando hablo de negro hablo de la etnia, que es lo que me identifica. Nunca hemos tenido una representación seria y real en las altas posiciones que tiene el país, donde se construyen las grandes propuestas para arreglar el país y organizar a este pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Como docente, permítanme acudir a un recurso que es explicar un poco cómo entiendo la labor de un representante a la Cámara en el Congreso de la República representando a Mizaralda. Digamos, digamos, de alguna manera que el departamento es como el papá, que los municipios son como los hijos y que la nación es como el abuelo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es el proyecto más importante que en la vida institucional de Mizaralda, de padre, se le ha presentado al abuelo en 50 años. Quizás la respuesta es el de adulto, que no lo hizo el departamento de Mizaralda, lo hizo César Tavilla como presidente de la República. Nosotros somos una institución fallida en el caso del departamento de Mizaralda. No nos hemos juntado, lo dijimos hace un rato, con la nación para hacer nada. O sea, no hemos ido donde el abuelo a decirle, mire, aquí está la carta de aceptación en la Universidad de Los Andes de esta niña, usted me ayuda a pagar la matrícula, abuelo. No hemos ido a decirle a la nación qué es lo que necesitamos. Y aquí necesitamos muchas cosas. Aquí necesitamos que los niños entre 0 y 5 años, de cada 6, solo uno tiene acceso a la educación inicial. De los jóvenes entre 15 y 16 años, solo uno está matriculado en el sistema educativo. Y de esos que están matriculados, solo la mitad entra a la educación superior y solo la mitad se gradúa. Aquí tenemos un problema muy grave de desambientación, de fragmentación, como lo ha dicho Sergio Fajardo cuando le preguntaron, diagnostica a Colombia en 8 minutos en el foro de semana y dijo, Colombia es un país desambientado, Colombia es un país fragmentado. Sí señores, es fragmentado porque cogimos los bosques y los acabamos. Y tenemos una obligación, no solamente con la humanidad, sino con todos los seres vivientes en el planeta, que es restaurar los corredores biológicos. Y a eso nos proponemos. Nos proponemos restablecer las conexiones entre Risaralda, entre los risaraldenses y el Congreso, por un presidente que debe transformar a Colombia y necesita un congreso numeroso y además que le apoyen las grandes transformaciones. Presidente sí, pero congreso también. Sí hay por quien votar, se puede. Muchas gracias, bueno, como bien, que nos da lista la Cámara de Lujo. Le quiero ahora dar la palabra a el mejor senador de Colombia, un orgullo de la coalición Colombia, cabeza de lista del pueblo democrático accionado, senador Jorge Enrique Hector. Gracias, muchas gracias. Bueno, en primer término un agradecimiento muy grande a todos ustedes, a todas las señoras del periodismo y en general de Pereira y Risaralda por estar con nosotros aquí a las primeras directivas de la Cámara de Lujo. Pues decirles que me siento muy cómodo en Pereira, yo aquí en muy buena medida juego de local. Me lo canto porque si yo miro mi vida sin las luchas cafeteras y agrarias de los años 90, seguramente yo no estaría en este chicharrón en el que estoy. Y eso se libró de manera muy principal aquí en Risaralda y en toda la región. No olvido con Aurelio Suárez recorriendo cada pueblo y cada vereda de este departamento, Quinchía, a todas partes. Entonces me agrada mucho estar con ustedes. Tenemos aquí, ya se ha presentado una lista de Cámara de Lujo, excelentes candidatos, todos y cada uno de ellos. Hay con quien votar. Luego, nuestro primer llamado es a que Risaralda elija de esta Cámara de Lujo, elija un verdadero y auténtico vocero de los intereses de este departamento. Estamos aquí también varios que somos candidatos al Senado, Gélgica, Iván, Caimán, también todos candidatos de Lujo. Sobra también cómo escoger entre nosotros quien nos represente en el Senado de la República. Y estamos aquí celebrando el éxito hoy, pues esto es el inicio de una gira que vamos a hacer por todo el país, con Claudia, particularmente con Sergio, nuestro candidato a la presidencia de la República, una gira nacional de unidad y al mismo tiempo de victoria, o de mandarle a los colombianos el mensaje de que uno sí se puede unir en torno a causas justas, a causas que valgan la pena, en la medida en que se actúe con sentido democrático, patriótico, con generosidad y con valor civil, y este es un mensaje muy, muy grande. Dos cosas más, quiero ser muy breve. En Colombia a mucha gente le va bien, o a alguna gente, a sectores numerosos del país puede ir del bien, pero la verdad es que en Colombia lo que predomina, lo que caracteriza a Colombia es a la tanta gente que no le va bien. O sea, que todo se le vuelve un lío, un empleo, un ingreso, un medicamento, un cupo en el colegio, todo es un lío, pues para no hablar de una pensión, porque eso sí, es más fácil ganarse el balón, no hablar de que conseguir una pensión en Colombia. Y eso, pues tiene muchas explicaciones, pero nosotros estamos resaltando una que es clara, es el papel muy importante de la corrupción en este estado. Porque la verdad es que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, cuando digo Colombia digo quienes nos han gobernado, no son los ciudadanos quienes nos han gobernado. Yo sé que estos días me contaron una anécdota, que es que estos pillos están haciendo una vaca, una colecta entre ellos, porque no estamos de primeros en corrupción mundial, entonces están haciendo una colecta para comprarse la medalla de oro en corrupción. Que ellos no se van a dejar ganar los impuestos bajo ninguna consideración. Y esto que tenemos no es un castigo del cielo. Esta es la tragedia nacional, que yo la resumo de alguna manera, porque hemos sido mal gobernados prácticamente desde siempre. Me refiero muy principalmente a los gobiernos nacionales, pero también a los locales. Y hemos sido gobernados por quienes, creo que la frase es buena, la dijo Gaitán hace más de medio siglo, los mismos con la justicia. O sea, que es una responsabilidad política inevitable para ellos. Por lo que han hecho o por lo que no han hecho, que también uno se equivoca por acción o por misión, por lo que hace o por lo que no hace, ellos son los responsables de esta tragedia. Tragedia que tiene que ver con una cosa, y los que hemos sido congresistas sí que lo sabemos. La corrupción se volvió el instrumento mediante el cual pueden gobernar súper mal, recontra mal, y ganar las elecciones. Es la negación misma de cualquier criterio democrático, porque se supone que el criterio democrático empieza, porque el que gobierna mal pierde la elección que sigue, no, aquí eso no pasa. Si sucede mucho es que lo que cambian por el hermano, el primo, el hijo, el sobrino, se nos sigue siendo la misma panda, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Y con esto lo concluimos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Una respuesta a esta realidad. O sea, ¿qué hacemos frente a eso? Y lo que vamos a votar en estas próximas semanas es muy simple, hay muchos candidatos, hay milenredos, y bueno. Pero el punto es sencillo, ¿se va a votar continuismo o cambio? ¿Se va a votar mal de lo mismo, los mismos con las mismas? La reelección de los gobiernos de los últimos 16 años. Es que esto es una tragedia. O sea, nos están diciendo que la elección debe ganarla o el que diga Uribe, o el que diga Santos, o el que diga San Perri, o el que diga César Gaviria, o el que diga Andrés Pastrán. Esto es como una pesadilla. Me recuerda ese cuento corto, ¿no? Cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. No era un sueño, era una realidad. Bueno, esto es lo que vamos a vencer. Y lo vamos a vencer el 11 de marzo, eligiendo unas listas de lujo, verdes, polo, compromiso ciudadano, hay distintas opciones, aquí ya hemos mostrado, pero sobre todo lo vamos a vencer ganando la presidencia con Sergio Fajardo. Vamos a ganarles la presidencia. Yo espero que la vengan hoy. Y si no es la segunda, pero que se las vamos a ganar, se las vamos a ganar, porque estoy convencido que los colombianos van a entender este proyecto, van a entender la importancia de lo que estamos haciendo. Y la necesidad de un cambio democrático. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, de la Alianza Verde nos acompañan muchos candidatos maravillosos, pero yo quisiera darle la palabra en los minutos al que juega a lograr, a Iván Marulanda, exalcalde de Pereira, dirigente de muchos años que lleva, creo que más que todos nosotros, tratando de renovar la política de este país, de que finalmente una fuerza alternativa llegue al poder y lo vamos a lograr este año. Ese sueño se va a hacer en la vida, Iván. De manera que te doy la palabra por unos minutos para que en nombre de la lista del Verde nos desplazamos. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, quiero dar la bienvenida a estas personalidades tan importantes que están en nuestra tierra. Para nosotros es un honor en el ser dibujante, a Claudia López, a Pedro Ledo, a Jelica Rosana, a Jaime Ruega del Real, a Jelica Ledo, a los que están en la vida. El Meta. El Meta, que vino a engañarnos. En fin, estas personas son una nómina extraordinariamente brillante, importante para Colombia. Son la esperanza. Y por eso estamos muy contentos que Pereira nos hagan acá y muy honrados. Pereira le va a responder a esta invitación de cambio que ustedes encarnan, que encarnamos juntos, que encarna la Guardia en Colombia, que encarna las listas del Senado del Partido Alianza Verde, de la cual me honro hacer parte como número 2. Angélica, el número 10, la comunista del Senado de la Alianza Verde. Y por supuesto, con esta extraordinaria nómina de candidato a la Cámara de los Orientantes por el partido, por la coalición. Entonces, Pereira Rizaralda va a responder a este desafío, va a corresponder al esfuerzo que ustedes hacen liderando este cambio y vamos a tener un protagonismo muy importante en el cambio a mi gente, decirles estoy feliz de volver al Senado a la República, a representar a mi tierra, a mi cultura, a mi pasado, a mi presente, a mi futuro. Me siento muy honrado y muy acompañado porque he sentido de mi gente un enorme calor y afecto y respaldo en estos días. Muchas gracias. Muy bien, entonces, este es el segundo paso, insisto, ya vimos el primero, conformar la coalición Colombia, el segundo, el 11 de marzo, dejar la botadera, dejar la quejadera, perdón, y pasarla botadera a marcar por la coalición Colombia porque es con votos, es en las urnas donde realmente vamos a transformar el Congreso. Y el tercer paso será en mayo, eligiendo a Sergio Mojardo a la presidencia y transformando a Colombia desde aquí. Le quiero dar la palabra a Sergio, invitamos a todos a que llegamos con todo el cariño y con esfuerzo que se puede y que vamos a ganar en la primera vuelta a la presidencia. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes, gracias por acompañarnos, por ponerle atención a lo que tenemos que decir nosotros como coalición Colombia a nuestro país. Lo primero que yo quiero señalar es que esta es una coalición donde nos podemos reír, donde estamos contentos, donde nos sentimos a gusto estando acompañados, donde podemos mostrarle al país algo que Colombia no conoce y que nosotros somos realmente el primer ejemplo inédito, fíjense ustedes, de acción política y es cómo se construye una coalición. Ustedes han visto que hay una cantidad de discusiones, siempre están hablando del uno del otro, que este se tiene que juntar con este y este con este y todo el tiempo se la pasan hablando de eso. Y nosotros, la Alianza Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, el año pasado construimos una coalición entre diferentes, pensamos diferentes en algunos temas y fuimos capaces de construir un terreno donde nos podemos encontrar, un terreno que nos permite decirle a este país, a Colombia, que nosotros somos la expresión de la esperanza y somos un ejemplo para hablar de tombar barreras y llegar a todas las personas de Colombia con un mensaje sencillo, único y construido por nosotros. La coalición que nosotros tenemos es ejemplada, es una muestra de lo que nosotros pretendemos liderar en Colombia y yo quiero empezar pues señalando esa condición, ese atributo, esa forma de encontrarnos con el país, lo que tenemos además nosotros acá, en el sentido de que tenemos una lista común a la Cámara de Representantes, ustedes ya vieron nuestros cuatro representantes, empezando con Adriana, Francisco, Simón y Hernán, son personas de diferentes orígenes, tienen un elemento común, maestros, muy importantes, y con un espíritu cívico de lo que nosotros queremos en la política, ya vimos nuestro equipo para el Senado, una foto de esta naturaleza era impensable, yo estar aquí con el Senado Robledra, imposible, y gracias, nosotros ya es la culpable, se pudo, se pudo, se pudo, se pudo, fíjense que estamos acá y hemos construido lo que nosotros tenemos que construir en Colombia y por eso es muy importante señalar, nosotros hemos construido con confianza, nos respetamos, nos admiramos, nos divertimos en este mundo de la política que es tan agrio con tantas cosas que pasan, nosotros, repito, somos un ejemplo de lo que queremos decirle a Colombia, podemos ser diferentes, podemos discrepar, pero sabemos construir y ese es el primer punto que yo quería señalar acerca de lo que representa la coalición Colombia hoy, el ejemplo extraordinario de grupos políticos que se juntan para construir en nuestro país y por eso nosotros podemos hablar de reconciliación dentro de todas estas disputas que hay en el país en esa permanente búsqueda de una polarización que siempre se está buscando una polarización porque esa es la forma más fácil de hacer la política y es romper y dividir en dos, nosotros estamos rompiendo esas barreras, no nos estamos dejando encasillados en repetir las elecciones del sí y el no y entonces estamos los mismos contra los mismos en un bando y en otro bando, nosotros no creemos en eso, sino que creemos en la posibilidad de reconciliarnos, de construir alrededor de la paz, de avanzar en un proyecto profundo de cultura ciudadana para Colombia, proyecto de cultura ciudadana que antes de anunciarlo me quiero señalar el punto que nos dio origen a las primeras etapas de la construcción de esta coalición y que no es un accidente y es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Nosotros estamos sentados acá, ya dije, por Claudia que fue quien nos convocó y el primer paso para podernos sentar fue la convicción profunda en la lucha contra la corrupción y el clientelismo y ese es un punto que nosotros tenemos como ineludible esencial para la transformación de Colombia porque si nosotros no transformamos la política en Colombia no habrá transformación de nuestra sociedad y la transformación de la política en Colombia pasa por la lucha contra la corrupción y el clientelismo con los mismos con las mismas naturalmente tendremos lo mismo y hay personas valiosas en los diferentes partidos y organizaciones pero nosotros tenemos un reto de cambiar la política y empieza por cambiar el clientelismo que es la puerta de entrada a la corrupción en nuestro país y por eso estamos aquí sentados y lo tenemos perfectamente claro tenemos perfectamente claro qué significa esa lucha contra la corrupción y el clientelismo que empieza desde ahora y cuando yo digo empieza desde ahora significa que en la campaña política ya estamos luchando contra la corrupción no crean ese cuento que lo importante es ganar y después de ganar vemos cómo vamos a luchar contra la corrupción de la forma como se llega al poder así se gobiernan los que pagan un peso por un voto van a llegar a robar no tengan la menor duda por más disfraces y más caras que se pongan por más eufemismos que utilicen para describir la actividad política pagó un peso por un voto tenga la certeza que más adelante usted va a encontrar un robo en alguna parte y nosotros lo primero que decimos es ni un peso por un voto porque en Colombia nadie tiene precio y nosotros somos testimonio de lo que significa hacer una política diferente para gobernar de una manera diferente para transformar de una manera diferente eso es muy importante una coalición que se integra una lucha contra la corrupción que empiece de una manera diferente de una manera diferente